Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos, en el capítulo 1, versículo 46 al 56 del Evangelista San Lucas vemos una oración muy famosa que es el Magnífica El Magnífica nosotros lo rezamos los religiosos y el pueblo en general con la liturgia a las horas todas las noches con lo que hablamos del oficio a las vísperas porque el Magnífica es una oración que la Santísima Virgen María evoca de alabanza, de adoración a Dios ella eleva ese gran poder que Dios ha hecho en ella y lo que Dios hace en toda la humanidad por tanto, con el Magnífica, la Santísima Virgen María nos enseña a proclamar la grandeza de Dios nos enseña también que ella es feliz porque Dios ha puesto su mirada en su pequeñez, en su humildad recordemos que el mismo evangelista Lucas hablaba de que el Arcángel San Gabriel se presenta a una mujer, a una joven desposada con José, una niña de Nazaret una joven tierna y sobre todo pura y en esa pureza, en esa ternura, en esa inocencia Dios ensalza ese gran poder y por eso María el ha llena de gracia también con el Magnífica, el Señor nos muestra que revela a lo sencillo de corazón y pone de primer puesto a estas personas que tienen un corazón humilde, puro y sencillo también en el Magnífica, la Virgen María lo proclama poderoso porque su misericordia llega a sus fieles es una misericordia plena, grande, inmensa y que todo fiel que acepta el amor de Dios llega a pesar de sus errores, de sus faltas también con el Magnífica, ella proclama al Dios de los pobres y precisamente porque a los hambrientos los colma de bienes y en cambio a los ricos los despide vacíos no solamente el rico que materialmente ha utilizado mal las riquezas sino al que se cree arrogante, altivo, al que se cree soberbio o al que vive su vida así es la persona que se opaca ante Dios que no es tenido en cuenta en las cosas de Dios también con el Magnífica nos enseña que los últimos van a ser por supuesto los primeros en el reino de Dios es un canto clave para asumir una Navidad humilde un canto en donde María ensalza la grandeza de Dios un canto en donde ella nos invita a que todos los días tenemos que adorar a Dios en la medida que más adoremos a Dios estaremos mostrando más nuestra pequeñez y estaremos mostrando también nuestra humildad por eso el pesebre se caracteriza bajo una esencia clave que es lo sencillo, lo despojado, lo humilde María y José, por el hecho de saber que venía el rey de reyes podría haber puesto un lugar muy elegante podrían haberle dicho a nuestro Dios Señor, si quieres que tu hijo sea bien atendido ponnos un palacio un lugar bien privilegiado porque es nuestro rey pues ese rey quiso nacer en lo más sencillo en una pesebrera y esta misma pesebrera se convierte por supuesto en este momento en nuestro corazón y el corazón lo tenemos que ir preparando para mirar si esta pesebrera si esa cuna de nuestro corazón está en muy buenas condiciones para que pueda nacer nuestro Señor o es una cuna que todavía tiene arrogancia tiene pecados mortales tiene malas acciones que no nos sorprenda la venida del Señor en su nacimiento con pecados graves hermanas y hermanos seamos sencillos y humildes de corazón y nuestro Redentor nacerá en nuestras almas y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor los siga bendiciendo Dicen los profetas que iba a venir la luz de todas las naciones la luz que no nace en un palacio la luz que no nace en un peces Eres mi Dios hecho Eres una cuna de fernura Eres mi Dios hecho Eres una cuna de fernura Eres un Dios oculto que no conocía y tú viniste a visitarnos Eres un Dios oculto que no conocía Eres un Dios oculto que no conocía y tú viniste a visitarnos El otro que le diste a tu pueblo Le diste al primer rostro de un bebé Eres mi Dios y yo, eres una cuna de este mundo Eres mi Dios y yo, eres una cuna de este mundo Eres mi Dios y yo, eres una cuna de este mundo Eres mi Dios y yo, eres una cuna de este mundo Eres mi Dios y yo, eres una cuna de este mundo Eres mi Dios y yo, eres una cuna de este mundo Eres mi Dios y yo, eres una cuna de este mundo Eres una cuna de este mundo Eres una cuna de este mundo Reflexión del Evangelio Y yo, eres una cuna de este mundo